En fuerza S pudo aplastar el cráneo de un zombie con un palo o algo, así pudo levantar un auto para luego, tirarlo a Eduardo, pudo chocar ataques con Eduardo, generando ondas expansivas, pudo darle una patada a un jarrón para luego de un golpe destruirlo, y pudo golpear repetidas veces un techo con un martillo, haciendo que este se rompa y a Tom con ese mismo martillo, y eso que Tom tenía un casco de construcción. Ed resistió las ondas expansivas, resistió rayos de Eduardo los cuales podían hacer gigantescos cráteres, resistió un golpe de Eduardo que lo mandó a volar haciendo que atraviese unas paredes las cuales deberían de estar hechas de concretos y resistió un golpe de un espíritu el cual podía hacer chocar a Tom contra una pared, haciendo que esta se agariete un poco. En reacción pudo esquivar y interceptar algunos ataques de Eduardo, y pudo esquivar el ataque de un espíritu el cual debería de ser sobrehumano en combate y además debería de ser supersónico, al tener también los poderes de Power Dead en combate, puro mantener una pelea pareja con Eduardo, aunque se vio a Eduardo superior en gran parte, y pudo darle martillazos a Tom sin que reaccione en desplazamiento, puede caminar y correr como todo humano en inteligencia, sabe del combate, sabe como usar sus axe, sabe como usar armas. En armamento tiene un matillo y un bate en axe, posee control de fuego, aliento del hielo, viso, láser rayos de energía y vuelo en debilidades es algo confiado. Lo único que se sabe de la historia de Mokei, es que vive con su novia Moni y sus amigos Dolan y Luffy. Fuerza. Demuestra arrancar un árbol con su mano, golpear a Moni en el estómago, romperle la oreja, arrancar una puerta con su mano, etc. En resistencia resiste los golpes de Pug, ser ahorcado, 3 golpes en la espalda, caerse por las escaleras, entre otros. Pero tirales. En reacción solo demuestra reaccionar al ataque de 2 demonios, en desplazamiento puede correr sin cansarse, y en combate puede atacar Moni sin que reaccione, dispararle a Pug sin que reaccione, y atacar a otros personajes sin que reaccione. En inteligencia sabe controlar armas de fuego, sabe controlar un reloj que lo teletransportaba, y encontrar a Moni en un avión. Armanento. No tiene armamento fijo. Axe. Teletransportación, volar, control de la materia y control de la realidad. En su fuerza, noqueó a Mecoboy de un golpe, cargar un monitor mientras lo tiraba un cable, le rompió el cuello a Rodolfo, atravesar la cabeza de Mecoboy con sus manos, pero recordemos que Mecoboy está hecho de un material blando. Pero, levanto la tapa de una alcantarilla, y no crean que estas cosas son livianas. Y su mejor hazaña, patear a un niño tan fuerte que lo mando a volar hasta la oficina de Mecoboy, aunque se especula que tan lejos estaba. En resistencia, aguanta explosiones sin problemas, aguanto cargar una lámpara mágica, y por su después estamparse con el suelo, aunque esto lo mato. Aguanto disparos de metralleta de parte de Santa, que Santa lo impacte hacia el suelo, para después recibir una acuñalada de Santa, aunque esta última la mato. En reacción no demostró nada, en combate puede atacar a Mecoboy o a Rodolfo sin que reaccionen, pero estos no tienen hazañas de reacción. Y en desplazamiento escapo de un cine en segundos. Si bien está medio idiota, es muy inteligente, al poder improvisar historias de forma rápida, saber dirigir un vuelo espacial, saber usar granadas entre otras cosas. En su armamento, solo tiene granadas. Es hijo de la familia Watterson, conformada por sus padres, Richard y Nicole, y Darwin y Anais como sus hermanos, viviendo aventuras, pero debido a que Leisley estaría mucho tiempo con Penny, Gumball tendría celos de este, pero al final Curry ayuda a Darwin a sacarle los celos a Gumball, aquí todo sobre su historia. Demostró, destruir vallas de atletismo corriendo, tumbar a Tobias de un golpe, también tumbar a futbolistas americanos, y sin contar de que estos eran más grandes y robustos que él, también destruyó un televisor con un bate junto con Darwin, de un golpe tumbar a Rob y de una tacleada tumbarlo, pero su mejor hazaña es librarse del concreto con el que estaba cubierto y este ya había secado. Soportó, atravesar unas vallas, una pequeña explosión de un televisor, caer de las escaleras y chocar con la basura, y quedar cubierto en concreto, darse golpes con una charola hasta que su cara se deforme, soportó ir cuesta abajo a una velocidad que su cuerpo prendió fuego, y su velocidad era tal que volcó un automóvil, soportó una caída de más de 4.000 pies de altura, y soportó un golpe de Goberto que lo hizo atravesar una pared de ladrillos. En desplazamiento, es más rápido que todos sus compañeros, en combate, atacó a todos los deportistas sin que reaccionen, y en reacción demostró poder interceptar ataques de Rob. Se le ocurren planes ingeniosos, como sabotear el casillero de Leslie para culparla de algo, y planear su asesinato, aunque estos planes no le terminen saliendo bien. No posee armamento. Posee control sobre su anatomía y regeneración. Su fuerza sería la de un humano atlético con 5 signos de más, ya que demostró destrozar una puerta de 3 hachazos y matar a Willy de un hachazo, pero solo eso. Su resistencia sería la de un humano atlético con 5 signos de más, ya que soportó estar congelado por minutos, tal vez horas, y caer de las escaleras, y al caer, soportó golpearse la cabeza. Su velocidad de combate es promedio con 2 signos de más, ya que solo demostró atacar a Willy, pero fue por sorpresa. Su velocidad de reacción es promedio, ya que no demostró nada. Y su velocidad de desplazamiento es promedio con 3 signos de más, ya que pudo caminar, acelerar el paso, y pudo correr en medio de la nieve sin problemas. Y su inteligencia es baja, ya que se volvió completamente... En fuerza Pibi no demostró nada, pero debería de ser mayor al promedio, debido a que pudo sobrevivir de The Glitz peleando. En la resistencia Pibi resistió quedarse sin un ojo, y esta ni se inmutó y resistió que varios personajes infectados la golpearan varias veces. En su velocidad de desplazamiento es mayor que el promedio, porque pudo escapar de un Glitz que iba a velocidades sobrehumanas, y atacar a personajes infectados sin que reaccionen, y en reacción no demostró nada. Su inteligencia es alta porque tiene varias técnicas para sobrevivir a un apocalipsis. En su armamento tiene una katana, una gran espada y una motosierra. No tiene axe. Un día normal Gumball y Penny estarían teniendo una cita, pero en ese momento Penny se iría al baño, y Gumball se encontraría a Darkar, y este último le daría una cachetada, y así empezarían un combate Pibi. Iba a entrar en un nuevo mundo y está, se encuentra con un ser amarillo que estaba loco y tenía un hacha, ese era Homero, y este se abalanzaría a Pibi como un loco, eh, iba a comerse una hamburguesa, pero Mokei lo vería y le robaría la hamburguesa, eh, pero este último le daría una cachetada, así iniciando un nuevo combate, Gumball vs Darkar, Homero vs Pibi, y versus Mokei, Gumball que estaba bastante enfadado con Darkar, este le daría golpes y le tiraría a una mesa, rompiéndola en ese momento Gumball se enfadaría, y le daría golpes en la cabeza, así tirando al suelo a Darkar, pero este iba a preparar una granada, pero Gumball se abalanza a Darkar, y esa misma granada cae al suelo y hace una explosión, que debilitan a los dos, en ese momento Darkar intentaría ahorcar, pero Gumball le mordería en el brazo, y Darkar retrocedería y Gumball le atravesaría con un dos, estaban muy heridos y justo cuando Gumball iba de ganar Darkar, le daría un cabezazo que haría sangrar la nariz de Gumball, y este retrocedería y caería al suelo, y Darkar le cogería del cuello, y le intentaría ahorcar, pero Gumball con las fuerzas que le quedan, Gumball le arranca el brazo, Darkar gritaría del dolor, y Gumball le robaría una granada a Darkar, y Gumball le clavaría una granada en la boca, y la activaría matando a Darkar, Pibi estaría muy enfadada con Homero, pero este se abalanzaría ante ella, y la tiraría al suelo, pero Pibi cogería su espada, y Homero cogería su hacha, y ambos empezarían a tener un forcejeo, en el que al instante gana Pibi, para acto seguido, tirarle al suelo fuertemente, pero Homero, se levantaría y cogería su hacha, y le intentaría clavársela en el pecho, pero Pibi esquivaría todos sus ataques, y en ese momento Pibi enojada, y queriendo acabar con esto, cogería su katana, y le cortaría un brazo a Homero, y le lanzaría a una mesa rompiéndola, Homero medio, moribundo en el suelo se levantaría, pero antes de eso Pibi se adelantaría a ello, y lo tiraría al suelo, pero Homero se levantaría, y con todas sus fuerzas, le daría un golpe a Pibi con su hacha, pero esta última ni se inmutaría por el golpe de Homero, y esta le daría una patada en la cabeza a Homero, pero este con sus últimas fuerzas, cogería su hacha, pero Pibi instantáneamente le cortaría su hacha con su katana, y parte de su otra mano, pero Homero con su mano la cogería del cuello, y la golpearía con el piso, y Homero, le robaría su katana, y se la iba, a clavar en la cabeza, y justo cuando se la iba, a clavar, Pibi cogería su motosierra, y esquivaría el golpe de Homero, y Pibi con todas sus fuerzas, le clavaría su motosierra en la cabeza de Homero, así acabando con el Mokei, y le daría repetidos golpes a Mokei con su bate, pero este último los resistiría, y cogería un árbol, y se lo azotaría nueve veces en ese momento, cogería su bate, y lo mandaría a volar rompiendo un muro de concreto, Mokei se levantaría del suelo dolorido por el golpe, y cogería el mismo árbol de antes, pero antes de que Mokei le daría una cachetada a Mokei, y le estamparía su cabeza contra el piso, y lo dañaría mucho, Mokei estaría escupiendo sangre, y le estaba dando patadas, pero Mokei, cogería un árbol, y se lo azotaría nueve veces, y lo tiraría al suelo, pero él rápidamente cogería su bate, y se lo azotaría en la cabeza, y en ese momento Mokei retrocedería, y le daría diez cachetadas, y le tiraría contra el piso, agrietándolo, y seguido a eso varios golpes, estaba medio moribundo en el suelo, pero este haría fuerzas, y se levantaría, y cogería su martillo rápidamente, para darle en la cabeza, pero antes de eso Mokei, le rompe una oreja a Ed, y este último, no pudo reaccionar, y retrocede, pero este con valor, le atravesaría a Mokei, con su martillo, pero Mokei en ese momento, sacaría una pistola, y le dispararía varias veces, así dañándolo un poco, este estaba viendo la escena, y no había nada con lo que defenderse, así que, le intentó robar la pistola a Mokei, pero esto último no funcionó, porque le dispararía a Mokei, y Ed caería al suelo, y para terminar esto de una buena vez, Mokei invocaría la clavaría, en la cabeza de Ed, matándolo, Mokei estaba debilitado, de su enfrentamiento, y se encontraría a Pibi, ambos se mirarían, y se atacarían Mokei, con una charola, golpearía repetidas veces a Pibi, pero esta última, cogería su escopeta láser, y le dispararía repetidas veces a Mokei, y este último, ni se inmutaría, y se abalanzaría ante Pibi, y Mokei le quería arrancar el brazo, pero Pibi cogería su espada afilada, y le daría varias veces con ella, e incluso le atravesaría a Mokei, pero este la tiraría hacia el piso, y con dificultades se quitaría su espada, pero Gumbay de pronto pierde de vista a Pibi, y esta le apuñalaría en el pecho su katana, y de ahí salía mucha sangre, pero Gumbay lo resistiría, y le daría variados golpes a Pibi, y la tiraría al suelo, pero esta, no se detendría, porque cogería su motosierra, y se la intentaría clavársela, pero Gumbay lo reacciona, y se lo regresaría a Pibi, más un golpe, pero esta lo resistiría, y se enfadaría mucho, y con su escopeta láser, le dispararía varias veces, hasta matar a Gumbay, solo quedan Mokei y Pibi, y bien si estaba muy cansada, y Mokei ambos se mirarían, y se atacarían, y ambos harían un forcejeo, en el que gana Mokei, pero por poco, y la tiraría e invocaría una pistola, pero antes de eso, Pibi, se abalanzaría ante el tirándolo, o al suelo, y Pibi cogería su motosierra, y se la intentaría clavársela, en el pecho de Mokei, para matarlo, pero este último reacciona, y se la devuelve a Pibi, esta última no lo reacciona, y retrocede, y se quita la motosierra, con suma dificultad, para que acto seguido, Mokei invocaría un cuchillo, y le cortaría la mano a Pibi, y esta gritaría del dolor, y retrocedería, pero esta cogería su katana rápidamente, y le cortaría otra mano a Mokei, dañándolo, y harían un forcejeo muy grande, en el que ganaría Pibi, pero por muy poco, y lo tiraría al suelo, y justo cuando lo iba a matar a Mokei, este último, invocaría una pistola, y dispararía a Pibi, varias veces esta última, caería al suelo muy dolorida, Mokei, se levantaría dolorido por sus heridas, y cogería un árbol, y se lo azotaría a Pibi, más 4 cachetadas, Pibi no, puede más y muere por desangrado, así que, y ahora porque gana Mokei, en fuerza gana Mokei, por tener mejores hazañas que los demás, en resistencia empatan Mokei, por tener muy buenas hazañas, y las de los demás, no son nada comparadas, a los personajes mencionados, en la velocidad de desplazamiento, gana Pibi, por escapar de un Glips, que iba a velocidades sobrehumanas, en combate gana Mokei, y en reacción empatan Ed y Pibi, en inteligencia gana Pibi, por sobrevivir a un Glips, solo con estrategias, en armamento gana Mokei, por tener control de la materia, en axe gana Mokei, porque son muy útiles, y finalmente en debilidades, gana Ed Pibi y Darkar, porque no las tiene, ¡Suscríbete al canal!